Guavito de alcohol Tengo que decirte Que ya no quiero tenerte a mi lado Y no me importa rayarte Mucho daño me has hecho Por mi parte Puedes marcharte ¡Santía! Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Este mundo da buenas Tarde o temprano vas a fallar Este mundo da buenas Tarde o temprano ya sufrirás Este mundo da buenas Tarde o temprano vas a fallar Este mundo da buenas Tarde o temprano ya sufrirás Te ríes de mi Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Este mundo da buenas Te ríes de lo que me pasa Te ríes de lo que me pasa Tarde o temprano ya sufrirás Este mundo da buenas Tarde o temprano vas a fallar Este mundo da buenas Tarde o temprano ya sufrirás Tú sufrirás, tú sufrirás Como me llorando, tú llorarás Recordarás, recordarás Como me hacierto, hoy me lamentarás Y nos vamos a Chile Con la empresa PM Carmen Vilco Santiago Goyo Papino Producciones Tobias Zapasa Tomas Pérez Pérez Gracias.